¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos Hace una semana se estrenó en el canal Cocina mi programa especial como bloguera cocinera Y una de las recetas que preparé fue un batido helado del monstruo de las galletas Y como alguno de vosotros me habéis pedido que lo prepare para este canal Vuestros deseos son órdenes y aquí estoy yo para cumplirlos Comenzaré haciendo una buttercream que la necesitamos para hacer al monstruo de las galletas Así que he puesto en este recipiente 2 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente Y otras 2 cucharadas de azúcar glas Y voy a pasar a batirlos con ayuda de estas varillas Cuando tengamos una mezcla suave y blanquecina se tiñe con un poco de colorante alimentario de color azul Y una vez lista la usaré para cubrir la parte de arriba de una galleta con chips de chocolate Seguido se le ponen los ojos que en este caso los he hecho con fondant Y así de chulo queda Niña hazme una boca para que pueda comer galletas Ahora voy a pasar a decorar el vaso en el que irá el batidor Así que comenzaré poniéndole una capa con crema de cacao y avellanas en el borde Después se cubre la capa con una mezcla de una galleta Aureo y una galleta con chips de chocolate trituradas Y una vez listo ya podemos comenzar a hacer el batidor En un vaso batidor se ponen 4 bolas de helado de nata aunque también podéis usar de vainilla Seguido de 2 galletas con chips de chocolate troceadas Y 100 ml de leche fría Y ya vamos a darle al turbo Por último se tiñe el batido usando de nuevo un poco de colorante azul Se vierte en el vaso Se decora usando nata montada también conocida como crema chantilly Se le pone algunas galletas mini El monstruo de las galletas Por último una pajita para que no se caiga y ¡voilá! El batido ya está listo ¡Vaya pinti más buena que tiene! ¡Ay Dios mío! Esto está buenísimo Lo que más me gusta son los trocitos de galleta que se quedan en el fondo Que cuando te tomas el batido te toca estos trocitos y es que te alegran el día Así que yo sin duda recomiendo este batido 100% Así que si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a Me Gusta A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y por aquí os voy a dejar más recetas de batidos helados que todos están deliciosos Un besito y hasta la próxima receta ¡Adiós! ¡Hala la galleta! ¿Me muestra?